Sí, ahí está la pregunta, amigas y amigos, ¿qué podemos hacer para frenar el coronavirus para que la gente tome conciencia, respete el toque de queda y acate las medidas de prevención? ¿Qué podemos hacer para frenar el coronavirus? ¿Qué podemos hacer para que la gente tome conciencia, respete el toque de queda y acate las medidas? Gracias. Ustedes saben por qué nosotros hacemos esa pregunta, ¿por qué nosotros hacemos esa pregunta, amigas y amigos? Porque la situación está fuera de control. La situación está en su peor momento, las horas siguen pasando, los días pasan y cada día los casos son mayores. Y la situación se vuelve más preocupante, amigas y amigos. La situación se vuelve mucho más preocupante y uno de verdad que no sabe qué hacer. Por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal, en la provincia de Hermanas Mirabal, no se sabe lo que va a pasar. En la provincia de Hermanas Mirabal, no se sabe lo que va a pasar porque se han salido de control los casos. En la provincia de Hermanas Mirabal, los casos se han salido de control. Por ejemplo, al día de hoy, en la provincia de Hermanas Mirabal, por ejemplo, el día de hoy, en la provincia de Hermanas Mirabal, estamos listos ahí, verifica. En la provincia de Hermanas Mirabal, por ejemplo, bueno, esos son los datos nacionales. Vamos a dar lectura a los datos nacionales para entrar a los datos de la provincia de Hermanas Mirabal. Por ejemplo, amigas y amigos, al día de hoy, de nivel nacional, se registraron 1.506 casos nuevos. 1.506 casos nuevos. En total, acumulados tenemos 184.788 casos de coronavirus en el país, acumulados. Oígase bien, 184.788 casos tenemos en el país, y repetimos, hoy solamente 1.506 casos. Tenemos una locura, definitivamente, una locura, amigas y amigos, una locura. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, vamos a la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, tenemos, al día de hoy, registrados 5.372 casos registrados. 5.372 casos nuevos, hoy 26, con una positividad de un 14.81. Provincia de Hermanas Mirabal, una situación extremadamente alarmante y preocupante, amigas y amigos. En la provincia de Hermanas Mirabal, el día de hoy tuvimos 72 casos nuevos, para un acumulado de 1.428, y contando 207 nuevas pruebas realizadas y 393 casos activos o infectados. Y es por eso que yo digo que en la provincia de Hermanas Mirabal, la situación, la situación está fuera de control. En la provincia de Hermanas Mirabal, la situación está fuera de control. Y no sabemos lo que va a pasar en la provincia de Hermanas Mirabal. Porque las autoridades, las autoridades han hecho de todo en la provincia de Hermanas Mirabal. Algunos excesos de parte de las autoridades de salud que se han excedido. Y hoy la provincia de Hermanas Mirabal está en cifra tope en el país. Hoy, el día de hoy de la provincia de Hermanas Mirabal fue la provincia de...